Soy Diana Luz Vázquez Ruiz y en esta ocasión hablaremos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Por sexenios, la juventud mexicana ha estado únicamente en los discursos y promesas de campaña. Hemos esperado por años reformas legislativas que contribuyan a eliminar el requisito de experiencia para un primer empleo, incentivos a estudiantes que realizan el servicio social o apoyos económicos suficientes para quienes cursan la licenciatura o la maestría. La política pública de becar a jóvenes del país ha causado enorme revuelo, que en poco o nada contribuye a lo que podría representar una enorme oportunidad de desarrollo para México. Me refiero específicamente a este sector de la población que se encuentra en edad productiva laboralmente o que en breve habrán de hacerlo, para que puedan emprender, pero también aprender en empresas que están ampliamente consolidadas y después puedan formar parte de su planilla laboral. Oportunidades que tanto han hecho falta al sector juvenil. En una palabra, confiar en ese bono demográfico que parece extinguirse. Jóvenes Construyendo el Futuro becará a cerca de 2.600.000 jóvenes entre 18 y 29 años de edad, con recursos que van de 2.400 pesos mensuales a quienes cursen una licenciatura o 3.600 pesos mensuales a quienes se capaciten para el trabajo. En un gobierno que inicia y rompe paradigmas, los procesos seguramente no serán tan sencillos y ágiles al principio. Habrá que mejorar los lineamientos y reglas de operación en el camino, que nos permitan perfeccionar el programa y logren los impactos esperados para traducirse entonces en el desarrollo de la economía mexicana. En resumen, serán cerca de 44.000 millones de pesos los destinados al programa, más de 2.3 millones de jóvenes los beneficiados y cerca de 219 empresas las que reciban a estos jóvenes. Esta estrategia del gobierno federal es una oportunidad de confiar en un sector en el que nadie había confiado. Si te gusta la columna, compártela.